NINGUNO Mi oruga, cabeza de tortuga, se estira y se arruga Si le estás molestando, se va estirando, se va estirando Se pone brava aunque la estés acariciando Pero mi oruga se pasa de taruga, hay veces que madruga y ahí está molestando Se va estirando, se va estirando Y del coraje hasta el color le va cambiando Mi oruga, esa cual va a ser La llevo por todita la ciudad Dormida es a todo dar Y es peligrosa si se llega a despertar Despiértame la oruga, ya verás que se desarruga Aunque veas que te saludes, peligrosa de verdad Despiértame la oruga, ya verás que se desarruga Aunque veas que te saludes, peligrosa de verdad Despiértame la, despiértame la, despiértame la, despiértame la, despiértame la Así, así, así Despiértame la, despiértame la, despiértame la, despiértame la, despiértame la Así, así, así Pero mi oruga se pasa de esta oruga Hay veces que madruga y ahí está molestando Se va estirando, se va estirando Y del coraje hasta el color me va cambiando Mi oruga se acuapasear La llevo por todita la ciudad Dormida es a todo, toda Y es peligrosa si se llega a despertar Despiértame la oruga, ya verás que se desarrolla Y aunque veas que te saludas, peligrosa de verdad Despiértame la oruga, ya verás que se desarrolla Y aunque veas que te saludas, peligrosa de verdad Despiértame la oruga, ya verás que se desarrolla Y aunque veas que te saludas, peligrosa de verdad Despiértame la oruga, ya verás que se desarrolla Y aunque veas que se saludas, peligrosa de verdad Otra vez El acordeón Místico Despiértame la oruga, ya verás que se desarrolla Y aunque veas que te saludas, peligrosa de verdad Despiértame la oruga, ya verás que se desarrolla Y aunque veas que te saludas, peligrosa de verdad Ahí está ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!